Dios nos está llamando a una conversión a Cristo Le estoy diciendo una cosa Hablamos tradicionalmente De que yo era de esta religión Y me convertí a esta otra religión Eso no es conversión Eso es un cambio de religión Eso es un cambio de comunidad de fe Eso es un cambio de Tú estás bajo una cobertura Y ahora estás en otra cobertura Pero eso no es conversión Hemos trastocado el tema de la conversión Con un cambio de religión Eso no es lo que está diciendo aquí Obviamente Si esa comunidad de fe Está predicando Falsa doctrina O no se ajusta a lo que dice la escritura Usted tiene que considerar seriamente Pues salirse de allí Y irse a un lugar donde se predique Verdaderamente la palabra de Dios ¿Verdad? Pero eso en sí no es conversión Conversión es en un estado de corazón Conversión es Que yo soy así Dios me recibió así Tal y como yo soy Pero Dios Escuchen bien Dios está en el asunto De transformar Nuestras vidas Mediante La renovación de nuestra mente Y eso ocurre Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios Y pasamos tiempo en esa comunión En esa relación con Él En la cual Él nos habla Él nos muestra su voluntad Y nosotros seguimos Le seguimos Y estamos en esa obediencia a Él Aquello a lo que yo llamo Mi referente Entiéndase la palabra Las palabras de Jesús Verdaderamente Es mi referente Para toda mi vida Y si la respuesta es sí Podemos sostener Lo que hemos dicho Lo que hemos expresado Reconocido Como nuestro referente O nuestra O si no Nuestra verdadera Manera de pensar Y nuestro verdadero yo El yo que traímos de antes Está saliendo a la superficie Eso es lo que tenemos que Considerar Y todo esto para Como un fundamento Al tema Específico A donde queremos abundar Porque en lo concerniente Al tema del racismo Será posible Que aun siendo Nacidos de nuevo Sigamos arrastrando Nuestros propios prejuicios Contra gente de otra raza O nacionalidad Será posible eso La respuesta es Inequívocamente Si es posible Si es posible Ser cristianos Y al haber Seguir viviendo Arraigados Con el racismo Nosotros Para nuestra modalidad Para nuestro tema El hacer chistes De personas De otras razas Para algunos Puede ser algo normal El poner Hablar El discriminar En base A la nacionalidad Eso puede ser algo normal Y Dios quiere tratar Con ese tema Y quizás Llevamos décadas Llevamos toda una vida Fuimos criados De esa manera Y eso es lo normal En la sociedad Que vivimos Eso es lo normal Pero yo les tengo noticias En virtud del llamado A ser transformado Por medio de la renovación De nuestra mente Les voy a señalar Cuatro principios Por lo cual Tenemos que tomar Este asunto Con seriedad Y con carácter Urgencia Esto es importante Número uno Principio número uno Todos Hemos sido Creados A imagen De Dios Todos 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 Blanco, negro Rojo Mestizo Mulato Hombre Mujer Niños Todos Hemos sido creados A imagen De Dios Génesis 1.27 Dice Y creó el hombre A su imagen A imagen de Dios Los creó Varón y hembra Los creó A imagen de Dios Los creó Pero ese postulado Tiene una implicación En nuestras vidas Y la implicación Es que el racismo Entonces Es un menosprecio A la imagen De Dios A través De los hombres Y mujeres De otras razas La burla Humillación Y hasta chistes Que denigran A la otra persona Incluyendo agentes De otras razas Y nacionalidades También Constituyen Una ofensa A la imagen De Dios En ellos Y por eso Que todo creyente Debe repudiar Ese tipo de cosas Aunque sea De parte De otro creyente Y en el amor De Cristo Eso hay que decirle Mi hermano Mi hermana Eso no es Un chiste apropiado Ay pero eso Es una broma No eso No es una broma Eso es Una ofensa A la imagen De Dios Contra esa persona Tú no calificas A la persona Por su nacionalidad Ni calificas A la otra persona Por su color de piel Tú calificas A la persona Por el carácter En su interior Y si esa persona No es salva Que Dios Esa persona Necesita ser alcanzada Por la misericordia Por la sangre De Cristo Jesús Y si esa persona Es salva Esa persona Está siendo Dios está lidiando Con esa persona Y no nos podemos No podemos calificar A nuestras personas En base a lo que Nosotros pensamos Que es Porque eso entonces No es el referente bíblico Es mi propio referente Hola que bueno que nos estás viendo Suscríbete a nuestro canal De Pepe Bass Junior Oprimiendo el botón rojo Para suscribirse Y recibir avisos Cada vez que subamos videos Y no olvides de compartir este canal Y videos con tus familiares y amigos ¡Gracias!